Hola Iglesia, buenas noches, Iglesia en el lugar, saludísimo, espero que se encuentren súper súper bien, bueno, les cuento que estamos una vez más aquí en Cicas con Dios y el día de hoy les quiero compartir algo de, como siempre, como cosas que el Señor viene moviendo, pero específicamente esta vez algo que el Señor nos ha regalado a nosotros como familia y que es testimonio para la gloria de Dios y que es algo que comparto porque sé que esos regalos y esas dádivas del cielo están diseñadas para todos nosotros. A veces nos quedamos en la vida esperando todo lo que deseamos, yo quisiera tal cosa, yo quisiera tal otra, yo quisiera esta y está bien, hay que soñar pero también hay que pedir y hay que pedirle a Papá Dios que es quien nos puede dar todo lo que deseamos, tener claro, tener claro que es lo que deseamos en nuestro corazón, tener claro que es lo que queremos para nosotros nos dará la posibilidad de pedir específicamente y de recibir específicamente lo que estamos pidiendo. No solamente esperar lo que Dios quiere dar, también pedir lo que deseamos. A veces podemos caer en la tendencia de decir, ay no, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, lo que dice, pídanme, pídanme y lo que ustedes me pidan les daré. De hecho Jesús cuando hizo una de sus sanidades le preguntó al enfermo, ¿qué quieres? ¿qué quieres que haga? Así que seamos específicos, pensemos en nuestro corazón que es lo que deseamos cuando estamos pidiendo por un esposo, por una esposa, por hijos, por absolutamente todo lo que queremos, que casa quiero, si quiero una casa de campo, si quiero un apartamento en la ciudad, si quiero viajar a donde quiero viajar, específicamente con quién, cuántos días, cuántas horas, cuál es el lugar soñado, si quieres sembrar árboles, cuáles son los árboles que quieres sembrar, todo, todo tenerlo clarísimo. Porque a veces decimos, ay yo sigo con una casa, pero cuando le decimos, bueno, ¿y cómo quiere la casa? No, no sé, pues, y nos quedamos en la respuesta cortos. Pensemos nuestros sueños en grande, pensemos nuestros sueños y si no son en gigante, pues igual tengamos los claros, los que queremos, lo que deseamos, no nos quedemos solamente con la ilusión, soñemos pero también actuemos para lograrlo, primeramente de la mano de papá Dios. Lo que les voy a contar a continuación es algo que desde mi niñez soñaba y es, yo pues todos tuvimos una educación, en el colegio y demás, pero para mí la educación fue muy dura, muy dura porque yo sentía que me cortaban, yo sentía que me criticaban, que me juzgaban, que me pedían alinearme a lo que eran todos y a mí me costaba, me costaba trabajo, me costaba trabajo, no, las clases, poner atención, mejor dicho, la metodología no era la que estaba funcionando conmigo. Y desde muy joven empecé a pensar en que yo no deseaba que el día que yo tuviera hijos, mis hijos tuvieran que estudiar en un colegio como les tocara lo que les tocara y bueno, yo decía, es imposible que no evolucionemos en esta área de la educación, es imposible que no logremos trascender. Y yo le decía, señor, ayúdanos, ayúdanos a encontrar esto, incluso lo pensaba también con Proyecto de Vida en algún momento de mi paso por la universidad, vi muchos videos y muchas cosas acerca de la revolución educativa que se está dando en el mundo, de las diferentes metodologías. Y yo creo que ustedes han escuchado muchísimas metodologías, de pronto no. Pero bueno, el caso es que poco a poco la educación va dando pequeños pasos para eso, para no tener una educación alineada, sino una educación diversa. Y con diverso no me refiero al término para los que lo usan hoy en día, con diverso me refiero variado, con oportunidades de aprendizaje para las diferentes inteligencias. Hay muchos tipos de inteligencia, hay niños que tienen facilidades con el deporte, hay niños que tienen facilidades con sus manos, que son más creativos, hay otros que son súper científicos, buscan, investigan, hay otros que se les facilita el tema del conteo y hay otros que tienen todas las inteligencias en su vida, en su cuerpo y las potencian todas. Pero tenemos que estar preparados para estos retos. Esto se lo digo a los papás y se los cuento a todos, a modo de sus sueños se pueden hacer realidad y también a modo de soñemos, que es lo que queremos para nuestros hijos. Así que estábamos este año ya, desde el año pasado, o bueno, desde hace mucho tiempo yo vengo en la búsqueda del colegio para Juan Martín. Y en Bogotá ya habíamos visto cosas, yo ya había elegido un lugar, de pronto sí, de pronto no, llegó la pandemia, ese proyecto se canceló. Y para este año, yo aquí en Villavicencio empecé ya a investigar, y que vamos aquí, que vamos allá, lo llevamos a unas vacaciones recreativas en un lugar, aquí cerca de nuestra casa a otro lugar. Y bueno, el caso Iglesia es que el Señor no me dejaba tranquila con la elección que habíamos hecho. Era un jardín con una metodología innovadora, habíamos hecho todas las preguntas, todo, y aún así yo no sentía paz en mi corazón. Y le hablé a mi esposo, a Santiago, y le dije, amor, yo no siento tranquilidad, no me siento convencida de la elección que hicimos. Y ya estábamos a días de entrar. Y le dije, ¿qué tal si investigamos tal colegio? Entonces, ¿qué fue el colegio en el que mi esposo estudió aquí cuando era pequeño? Entonces, listo, investiguemos, llamé, hice las preguntas que quería hacer, fui, conocí el lugar. Y era lo que soñaba, ustedes no se imaginan, yo entré a ese lugar y yo dije, wow, este es el lugar que yo sueño, yo siempre he querido que mi hijo esté en un lugar que tenga naturaleza, que tenga parques, que los alunos sean abiertos, que su educación sea el movimiento, que no sea una educación de sentado en una silla únicamente, sino variar. Y siempre fui específica en eso. Cuando el Señor nos inquietó a esto, lo hicimos. Y bueno, Iglesia, investigamos, nos dijeron el costo. Y nosotros decíamos, ok, esto no está entre nuestro presupuesto, no está entre nuestro presupuesto. Pero el Señor nos sorprendió, el Señor nos sorprendió. Y hoy en día, nuestro hijo puede estudiar en el colegio y en el lugar que soñamos, de la manera que soñábamos. Está yendo al colegio y está feliz, no se cambia por nadie. Yo no me cambio por nadie, yo me siento como si fuera yo la que estoy yendo al colegio. Y todo esto se los cuento porque el Señor en su palabra nos habla en varios lugares de pedirle, de ser específicos, ¿verdad? Pero específicamente, a Bajear la Redundancia, en Mateo 7.7 dice, Pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pida? No cesen de pedir lo que desean, sean específicos. El Señor siempre tiene lo mejor para nosotros, para sus hijos. Él nos sorprende de maneras increíbles. Yo les digo, cuando Santiago me dijo a mí, que sí era posible que nuestro hijo estudiara en ese colegio, yo lloraba. Y esto lo cuento es porque el agradecimiento hacia el Señor, en mi corazón, por esa posibilidad, es infinito, 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 infinito. Para mí saber que nuestro hijo puede estudiar en el lugar, con la metodología que soñábamos, con los espacios que soñábamos, en la ciudad en la que soñábamos, esto solamente lo puede hacer posible Dios. Así que no paren, no paren de orar, nunca paren de pedir. Seamos agradecidos, pero también pidamos, porque solamente aquel que tiene claro lo que quiere lo obtendrá. Así que iglesia, esto es lo que les dejo, Mateo 7, 7, leanlo, estudianlo en su casa, hasta el 11, leanlo, reflexionen en esto. El Señor nos da a cada uno la medida también de lo que le pedimos. Y nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata, es el dueño del mundo, el dueño de todo. No olvidemos quién es nuestro papá. Vivamos de un Padre grande como el que tenemos, no de un Dios pequeño que a veces queremos poner ahí. Los bendigo, les quiero mucho, les amo, nos vemos en nuestras próximas citas con Dios. Chao, chao. 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 Chao.